Siento que puedo transmitirle a las personas lo que yo siento... Siento que puedo transmitirle a las personas lo que yo siento... Siento que puedo transmitirle a las personas lo que yo siento... Siento que puedo transmitirle a las personas lo que yo siento... Siento que puedo transmitirle a las personas lo que yo siento... Siento que puedo transmitirle a las personas lo que yo siento... Siento que puedo transmitirle a las personas lo que yo siento... Siento que puedo transmitirle a las personas lo que yo siento... Siento que puedo transmitirle a las personas lo que yo siento... Siento que puedo transmitirle a las personas lo que yo siento... Siento que puedo transmitirle a las personas lo que yo siento... Siento que puedo transmitirle a las personas lo que yo siento... ¿Qué es esto? No, 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 no. Nada más lo herí y no lo maté. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y fue todo un toque de botelló un libro de todo lo demás a la 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 unos que hubo ahí pero hubo un problema con él y más salimos 2 y luego después 2 a ver, esperamos si no tengo otra esa falla, la otra falla, pues convité a un amigo a jugar y pues andaba ya solo y es, supuestamente para poder ganar tenemos que estar los 4 juntos y ahorita tenemos 3 y tratamos aquí 3 eh, Harold se pronunciara Harold y ahí apareció el otro eh, está teniendo un pequeño fallo esta cosa niñita no salimos todos juntos hay que esperar que tengamos los 4 mira, estamos 3 falta 1 falta 1 ahí nos falta 1 y ahorita sale vas a meternos hasta el último ya salió ah, pues faltamos saltó 3 ¿por qué saltó 3? ¿por qué saltó 3? ¿por qué saltó 3? , ¿por qué saltó 4? no saltó 3 ¿por qué? no saltó 3 ¿por qué saltó 3? no saltó 3 Gracias. 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 Adiós, mundo oscura. ¿Dónde queda el otro? Demasiado tarde. Te ayudaría al haberas matado. Ay, déjate matado. Ya, bajando y bajando. Lo último tuvo la culpa. Estrella de... ¿De qué me son las estrellas? Eh... Yo no... No, nada. ¿Joder? ¿El último? Le doy el 42. Vamos a jugar otro. bueno acabo de comenzar un ratillo 18 minutos entonces me va a dar una hora tenemos que hacer muchas horas estos dos días muchas horas ya fue al baño y ya salió ya fue al baño y ya vino me voy me voy en el juego pues y ya que pasan oye ¿dónde las pasan? ¿no les gustan hablar? ¿no hablan? ¿no saben cómo prender el micrófono? falta uno ¿está allá? ¿está muy lejos? ¿estamos dos? ¿o qué opinan? ¿y? ¿hasta allá mero? hasta allá saltamos y muchas gracias Gracias. 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 20-20 campos. Nosotros estábamos arrastrados. Excelente. Ya hemos matado a nadie pero vamos bien. Gracias. 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 تي. Arfín. Dósi. Dósi? Ég var enn. Nú, ég er ekki seldan eins og afturð. Já, ég er ekki. Ég var celebrity í oglar að það. Já, ég er nú síðan. Og á að það er hægt á öðru líka. Það er ekki of hún. Ég er ekki, ó, og á á að það ljóð. Ég er ekki að það lifaðu sel. Gracias. Nacho. Ya tienes, pues ya no viene nadie. 12, 4, 4, 4. 12, 4, 4, 4. ¿Puedo encontrar un otro video? No. ¿Puedo hablar del psicólogo? ¿Puedo hablar del psicólogo? No sé. ¿Cómo se jala? ¿Puedo hablar así? ¿Puedo hablar así? ¿Puedo hablar así? Abajo las orejas. ¿Desconecto esa modelo? ¿Qué? ¿La computadora? Sí. ¿El que te invito? Si. ¿No anda ahorita? Porque. Ah. ¿Ves? ¿Eso no lo es? o así que por ejemplo si ya tienes el ratel ya 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 no creo que es la maría que va a dormir y luego ahorita no quiere hoy no quiere voy a estar ¿qué? creo que ahorita venía ya no creo que he estado durmiendo se está durmiendo está bien feo ya está cansado ¿dónde va a ir acá? no cansa si no creo que mi costilla irá a casa ¿sí? 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 Gracias. 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 Hei. Ég er það en sér. Hann aftur að það senda hna. Það er það bara á það. Ég er það í það. Ég er það bara hann. Og hann er það og veist. Það er að það er heim. Gracias. 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 Vuelta de 38. 8 más. 8 más. Voy. Casi. ¿Quién puso amistad a otro amigo? vamos a aceptar otro amigo a Joby loco mara hay un moque, historia ok, que va a ser entonces vamos por la otra partida duró bastante ok, ya me queda tiempo y pila, pero y ya me calgo a pila 40 y 40 20 80 minutos tengo que jugar 2 horas voy a cambiar el pelo porque ese peinado no es el mío es el look no es el mío Andrés vamos a saltar que salgan todos ya saltaron rápido ya quedé en segundo lugar pero los 4 tuvimos juntos ahora ya número 2 se fue voy con 3 estar juntos hay la posibilidad sería matar a uno con Andrés y Jimmy se quiso ir solo y nos falta uno en 3 así que quiero llamar Tátúka, el café jarma, sefkala ahí para míg. ¿Dónde vamos Andrés? Vamos a dar vueltas a lo loco Vamos a dar vueltas a lo loco Vamos a dar vueltas a loco Gracias. 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 Nada de nada. Tengo un arma, pero el arma que traigo no es así que... Uy, que veré. ¿De dónde vas? ¿Para ver que salgo? Si esto es un hongo, pues vamos a ir a agarrarlo. Ahí vienen unos, escóndete, y agarra esa botiquín. Recurremos, los esperamos aquí a Arquepedo. Allá van dos. ¿Nos vamos? ¿Qué tal si vienen todos al escuadrón? Yo no tengo armas así como que, wow, que venga. Gracias. 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 yellow, 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 yellow. ¡Llego! ¡Chango. Ya, ahí vale. Vamos. No, vamos. A endurecer. El peso de muerto no es el peso de tuыx. Veamos. Ole, vamos. pero, subimos, en su lugar que era 7, me entra en el top, ok. Bueno, por causa de fuerzas mayores me voy, no tengo pila. No quiero yo, no tengo pila, en su lugar que me fallo. Mojo de paladuras, un pincelio grito.